Construcción Órdenes confirmadas Adelante Sí, mandante Construcción completada Nuevas opciones de construcción Informando Órdenes confirmadas Construcción Sí, mandante Sí, mandante Construcción completada Adelante Sí, mandante Órdenes confirmadas Sí, mandante Órdenes confirmadas Sí, mandante Sí, mandante Adelante Informando Sí, mandante Construcción Sí, señor Sí, señor Construcción completada Nuevas opciones de construcción 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 Adiestramiento Unidad lista Unidad lista Adiestramiento Unidad lista Adiestramiento Unidad lista Adiestramiento Construcción completada Unidad lista Unidad perdida Nuevas opciones de construcción Nuevas opciones de construcción Órdenes, señor Sí, señor Sí, señor Listo, comandante Atreida, escorte Listo, comandante Atreida, escorte Señal de gusano Construcción Construcción Completada Adiestramiento Adiestramiento Señal de gusano Unidad lista Adiestramiento Unidad lista Informando Adelante Unidad perdida Unidad perdida Ataque a los escenadores Sí, señor Atreida, escorte Unidad perdida Unidad Adiestramiento Adelante Informando Órdenes confirmadas Listo, comandante Por el duque Comandante Informando Adelante Construcción Adiestramiento Unidad lista Adiestramiento Unidad lista Construcción Construcción En espera Construcción Unidad lista Construcción Órdenes, señor Atreida, escorte Construcción Completada Sí, señor Nuevas opciones de construcción Construcción Unidad lista Adiestramiento Unidad perdida Unidad lista Comandante Unidad Unidad perdida Sí, comandante Unidad lista Construcción Comandante Unidad lista Adiestramiento Unidad lista Adiestramiento Unidad lista Adiestramiento En espera Adiestramiento Adiestramiento Unidad lista Unidad lista Adiestramiento Construcción completada. Unidad lista. Construcción. Adiestramiento. Unidad lista. Unidad lista. Adiestramiento. Construcción. Unidad lista. Estructura vendida. Unidad lista. Ordenes, señor. Atreides, corto. Baja energía. Sí, señor. Sí, señor. Unidad perdida. Sí, señor. Construcción. Necesitas silos. Unidad lista. Construcción. Unidad lista. Construcción completada. Adiestramiento. Unidad lista. Adiestramiento. Unidad lista. Construcción completada. Unidad lista. Señal de gusán. Ataque de gusán. Órdenes, señor. Sí, señor. Atreides, corto. Sí, señor. Sí, señor. Por el duque. Por el duque. Listo, comandante. Atreides, corto. Construcción. Adiestramiento. Unidad lista. Adiestramiento. Unidad lista. Unidad perdida. Informando. Órdenes confirmadas. Adiestramiento. Unidad lista. Adiestramiento. Unidad lista. Construcción. Adiestramiento. Unidad lista. Unidad lista. Construcción. Comandante. Adelante. Comandante. Unidad lista. Órdenes confirmadas. Adiestramiento. Construcción. Unidad lista. Unidad perdida. Unidad lista. Adiestramiento. Construcción. Unidad lista. Unidad lista. Construcción. Unidad lista. Sí, señor. Por el duque. Unidad lista. Adiestramiento. Unidad lista. Adiestramiento. Unidad lista. Adiestramiento. Unidad lista. Adiestramiento. Adiestramiento. Unidad lista. Construcción. Unidad lista, adiestramiento, construcción, adiestramiento, unidad lista, adiestramiento, unidad lista, unidad lista. ¿Ordenes, señor? Unidad lista. Por el duque. Por el duque. Sí, señor. Listo, comandante. Atreides corto. Listo, comandante. Atreides corto. Construcción, adiestramiento, unidad lista, unidad lista, unidad lista. Informando. Sí, comandante. Adiestramiento, construcción, unidad lista, unidad lista, unidad perdida. Unidad lista, adiestramiento, unidad lista, adiestramiento, unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Sí, señor. Por el duque. Unidad perdida. Señal de gusano. Adiestramiento, adiestramiento, unidad lista, unidad lista, unidad lista. Dinero insuficiente. Cancelado. En espera. Cancelado. Sin señor. Por el duque. Atreides corto. Sin señor. Por el duque. Sin señor. Unidad perdida. Unidad perdida. Atreides corto. Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad perdida. Han llegado refuerzos. Ataque de gusano. Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad perdida.